Hola amigos bienvenidos al canal, hoy un vídeo simple es saber cómo medir una resistencia de tachito, estos de agua caliente, para saber si está quemada o no. En el mercado viene de esta clase que son de bronce y también viene de aluminio, cualquiera de las dos más o menos son de 10 amperes de consumo, la diferencia está en el precio y también en la diferencia que está que por ahí la de aluminio son las que se perforan mucho más rápido que la de bronce y por eso terminan quemándose, cuando esto le entra agua la resistencia se termina quemando. La otra es cuando al tachito le dejan demasiado poca agua, termina hirviendo, se seca y también se quema. Bueno para medir tenemos un probador, que este se lo hice yo, le dejo el enlace acá por si lo quieren hacer o también lo podemos medir con un tester, que por ahí el tester si lo tienen es mucho mejor porque nos va a dar el hormiaje. Ponemos el hormiaje y medimos, tiene que dar continuidad y me tiene que dar el hormiaje. A ver, ahí se ve mejor. tenemos 41, 42 ohm y me indica que estaría correctamente. Y lo otro es con este aparatito que lo único que me va a hacer es mostrar si prende el led o si hace algún ruidito con el pitido si realmente hay continuidad. Y como pueden ver la luz prende. Así que eso me estaría indicando que la resistencia está en perfecta estado. Como le dije siempre tienen que proteger esto con una llave térmica porque casi siempre ahora, bueno ahora están viniendo los tachitos plásticos pero antes se ocupaban mucho lo que era los tachitos metálicos y siempre hay que tener protegido directamente, tener en cuenta de proteger todo lo que es esto, con disyuntor y con por supuesto una termomagnética. Yo a veces recomiendo, tengo vídeos también que le voy a dejar, los lavarmines, que por ahí los lavarmines lo que tiene calienta instantáneamente, eso utiliza dos resistencias y no le tienen que tener miedo porque anda muy bien. Bueno amigos espero que el vídeo le haya gustado, una forma simple de saber si nuestra resistencia está funcionando bien es con el probador o con el tester. Gracias